¿Quién puede ir? Ok, miren, hoy y mañana todavía pueden ir niños de 12 a 14 años con conmovilidad que se vacunaron la jornada pasada. Ellos son los que ya pueden ir a vacunarse. Los adolescentes de 15 a 17 años todavía no cumplen la fecha para poderse aplicar la segunda dosis. Ellos se vacunaron del 23 al 27 de noviembre. Todavía no cumplen. A ellos se les va a vacunar el 4 de enero en adelante. Que son los que no tienen conmovilidad. Son los que no tienen conmovilidades. Si hay algún embarazadita que se vacunó de 15 a 17 años y no se ha puesto la dosis que se vacunara previamente, que ya cumplieron mayor de 21 días, pueden asistir a vacunarse. Ahorita la vacunación está destinada específicamente para rezagados. Un ejemplo, si algún niño con alguna conmovilidad no se ha vacunado de 12 a 14 años, puede ir en estos días. Si hay algún niño, bueno, adolescente de 15 a 17 años, de primera vez ya es rezagado. Puede ir a vacunarse ahorita la FENAC. Entonces, del 23 al 27 se vacunaron de 15 a 17 años. Todavía no pueden asistir a vacunarse. Hasta en el mes de enero, el 4 de enero vamos a abrir el módulo para vacunación, segunda dosis. Doctora, este caos que hay ahorita en la FENAC.